La del Estribo Sudaca, Perú Buen periodismo A darse una vuelta por la Galería Ginsberg a ver la muestra de Alisa Lazar curada por Mateo Calderón Santa Cruz 168 Miraflores Y por 80 metros cuadrados Libia Benavides a apreciar la muestra de Marco Pando Tarzán de Macetero Malecón Pasos 252 Barranco Y pronto inaugure en Galería del Paseo Lorena Noblecía, Lección de Historia Natural General Borgoño 770 Miraflores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!